Acá me están diciendo en el streaming que vos estás separada de Andrés, Andrés no piensa lo mismo y que ya estás con otra. No, vamos por partes. A ver, la realidad, lo que yo dije en el streaming el otro día, que con Andrés sí estamos como en un parate, de hecho Andrés vio el programa y lo escuchó, donde hay cosas que solucionar, porque obviamente yo estoy ensayando todo el día, en algún momento se planteó por ahí hablar con la coach, ahí está la culpable, que ensayar menos porque obviamente estaba como descuidando en alguna parte la relación, lo que se ha sumado a eso. Otras cosas que hay que resolver, también se suma lo de mis papás, que yo soy muy familiera y estoy mucho con mis papás, por ahí para algunas personas les puede parecer hasta obsesivo, y a mí me pasa que justo mi papá está atravesando un momento muy complicado y sobre todo son mi prioridad. Por otro lado, yo no empezaría una relación sin terminar otra relación, pero es real que nada... Perdón, puedo preguntar algo, vos estás al tanto de toda esta situación, de este amigo que la acompaña, ¿todo te estás enterando ahora, Andrés? No, no, eso sí lo sé. De hecho él tenía un tema, veías como algo diferente, me dijiste. Sí, sí, yo lo veo que Gonzalo está muy enganchado. Es el muchacho que está ahí, ¿no? Sí, 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 está muy enganchado con ella, lo dije, se lo dije, pero bueno, se lo plantee, o sea, alguno ya tiene años, mucho camino recorrido, yo miro una mirada, yo me doy cuenta cómo es una mirada o cómo no lo es. Así que, pero igualmente, yo, ella me invitó acá, obviamente que es una mentira lo que está diciendo en el streaming de acá, nada que ver, porque si no, no me va a hacer invitar, me va a hacer poner un papel tan ridículo como venir acá y decir que tiene otra relación, no existe. Preguntémosle al chico, a ver qué intenciones tiene con Alicia. Ahí está Gonzalo. No, no, él... Andrés dice que vos estás enamorado de ella. Yo tengo muchos sentimientos por ella, pero como también los tienen Agüe, como también los tienen los otros chicos del streaming. ¿Cuántos sentimientos que tienen por vos? ¿Te gusta Alicia, Gonzalo? Qué bueno. Me encanta que tengan tantos sentimientos por vos. Sí, a mí también, no tanto. Se te juntó todo el ganado, todos los sentimientos se te juntaron. No, no, eso sí me han dicho los chicos que tienen, como que me admiran por cómo soy con mis papás. Los valores, familiares. Se comparte el sentimiento. ¿Y Andrés vos la valorás? ¿A ella? Sí. Sí, sí, obviamente que la valoro, es una persona impecable, es muy responsable, muy profesional en lo que hace. Lo que pasa es que la profesionalidad, yo admiro que a ella le vaya bien y que vaya progresando. Pero los descuidos de pareja, a veces no estoy de acuerdo. ¿Sos celoso? No sé si la palabra es celoso, pero estoy incómodo, me resulta incómodo. No sé si la palabra es celoso, no sé si la palabra es celoso. Gracias.